¡Suscríbete al canal! Como padre de Pablito, que aporte a su hijo, nada más. Bueno, mira, yo lo voy a llamar para que ella nos dé una idea de cómo debemos de manejar esto, porque esa llamada que te hicieron no se puede quedar así. ¿Sé dónde? Hola. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, mi Lucy. ¿Tú dónde estás? Oye, ¿sabes que me vine aquí rápido con Sandra porque Sandra tiene un problema muy grave? ¿Cómo un problema? ¿Qué le pasó? Bueno, no te lo voy a explicar por teléfono, pero es algo muy serio. Sandra está muy mal y realmente necesita que tú estés aquí. Yo quiero que tú estés aquí para que la asesores. Pero, Lucy, ¿qué pasa? No, no, es que... ¿Cómo que está muy mal? ¿Le hicieron algo? ¿Sabes qué? No te lo voy a explicar por teléfono. Son cosas muy graves y por teléfono no se pueden hablar. Mejor te vienes, ¿sí? ¿Dónde están? ¿En dónde están? Voy para allá, pero tú no sé dónde están. Estoy en la casa de Sandra, pero vente, ¿sí? Ok, voy para allá y ahí me explicas sobre él. No digas nada, es algo de vida y muerte. Tú no comentes nada. Sí, sí, está feo. Se está poniendo muy fea la cosa, pero vente, ¿sí? Aquí lo platicamos, ¿sí? Ok, voy para allá. Ok, gracias.